Juan Gerardo, Juan Román, cura cumplir con la Constitución venezolana, cura cumplir con la ley, cura cumplir con los más altos preceptos de la venezolanidad para ejercer de manera inquerida como encargado la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. En nombre de los que hoy no tienen voz, en nombre de esas madres que lloran a su ciudad en la lejanía, en nombre de los maestros que hoy luchan, de las enfermeras, de los estudiantes, en nombre de los presos políticos que hoy no tienen voz, hoy sobre esta Constitución queremos vivir, renacer, no habrá más hablar de muerte sino de vida en Venezuela. En nombre de Venezuela, juro cumplir con los deberes del presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad.